50 segundos a la zona de la ciudad de la ciudad de la ciudad de México en el estado de crisis se va a ir a la ciudad de México se define aquí, a la ciudad de México intento de ataque, trata de mirarla lo ha comido un poco a ver, cogemos aquí está, tratando de un cambio de comunicación para los semillas y los conectados de crisis aquí está el rato con un rato de contacto, cogemos 25 segundos, vamos a pasar viene el rato de la ciudad de México buscamos la zona de la ciudad de México en el estado de la ciudad de México vamos a pasar a la ciudad de México en este caso, este año se escribe un rato de la ciudad de México y aquí está el rato de la ciudad de México en el estado de la ciudad de México se establece que el régimen de la ciudad de México se trabaja en el estado de la ciudad de México ¿Ya?